Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción. Hola a todos, es un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, no se que vaya a pasar en estos momentos, me acabo de meter en solo vs duo, si, no solo vs duo, y como sabrán no es que yo sea un chingón del Free Fire, no es que yo tenga los dones de jugar aquí chido, pero vamos a probarlo, dudo que tan siquiera me mate a una persona, pero vamos a ver, así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like, para que sigamos trayendo este tipo de contenido, si veo que este video tiene demasiado apoyo, dejan su buen like, comparte el video y todo aquel que lo está viendo se suscribe, voy a hacer un solo vs escuadras. ¿Acaso no lo viste venir? Así que todo queda en ustedes, la verdad empezamos bien, no me puedo quejar con una M10, nada mal, a ver, para que tener una M10 cuando puedo tener 200, así que tenemos ya 200 a comparación de dos, solo dos ceros más, así que no hay ningún problema. Ya hay un menacarriba, ya hay un menacarriba, no, 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 por favor, déjame tan siquiera llegar a 10 minutos de este video y después me mates, brother. La juventud está preparadísima. Por favor, men, así que vámonos más para acá, no me sirve nada de eso, necesito un arma larga, je, je, je. El macho. Y también, no, 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 espérate, brother. Uy, 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 que puede ser la piña, uy, uy, que puede ser la piña, uy, uy, que puede ser la piña, uy, que está, es que estaban pidiéndose 12. Dame, 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 dámelo, brother, dámelo, men, dámelo, men, dámelo, men. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, es que tengo miedo hasta de asomar mi cabecita. ¡Ay, vamos, 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 vamos! ¿Te imaginas que lo exploten? ¿Te imaginas? Uy, pensé que iban a explotar el barril. Algo anda mal. Ay, lo escucho, que cada vez lo escucho más. Ahora sí viene lo chido. ¡Eh! Apúntele bien. ¡Eh! ¡Eh! Soy bien pro si lo mato, eh, güey. Soy bien pro si te mato, brother. No, no, no. ¡Yo ya te maté, rellamame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Yo ya estoy feliz! ¡Yo ya estoy feliz de que te maté, men! ¡Ya! ¡Revíbelo! ¡Revíbelo a ver si puedes! ¡Revíbelo a ver si puedes! ¡Yo ya te maté! ¡Yo ya puedo terminar este video! ¡Ya, ya! ¡Yo ya quedo acá! ¡Yo ya quedo acá! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Os sigan suscriptos y dejen un like! Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Díganme ustedes si saben, si me metía solo versus yo, ustedes sí saben Pero, a ver, bueno, vamos a jugar con este men Supongo que ha de ser bien pro igual como yo Así que vamos a darle Oigan, una de las preguntas que más me suelen hacer en el canal Es cómo puedo tenerte en mi lista de amigos O tener acceso a tu WhatsApp, hacer videos, colaboraciones y así Entonces, la única forma... No mames Oye, que estoy bien pro ¡Dale, revive, ven! ¿Quién? Hoy, lo escucho Es que todo aquel que sea miembro del canal puede tener acceso a esto Así que si tú quieres ser miembro del canal Puedes tener acceso a tenerme en tu lista de amigos de Free Fire Tener acceso a mi WhatsApp Hacer colaboraciones, videos, lo que tú quieras O simplemente jugar conmigo Así que si tú quieres ser miembro del canal Puedes hacerlo El link de para ser miembro te lo dejaré acá abajo en la descripción Oye, bro, me voy a ir con tu permiso Porque el chiste es que yo juegue solo Así que voy a irme para acá No, la neta era broma La neta era broma Escucho a alguien Yo me voy No, 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 no O no, era broma Es bromis, bro Es bromis, bro Que voy por ti, bro ¿Dónde estás? Es bromis, es bromis Ven para acá, guarro Mi mente es superior a la de los demás Que le subí No No Acércate, viejo Acércate No, no, no Bueno, ok Me lo merezco, me lo merezco Es que soy un manquete Soy un manquete pelotudo Ay, yo estoy viendo la barrita Y pensé que se había metido un güey conmigo Y me doy cuenta que ese güey soy yo Así que vamos a quedar acá Vamos a comenzar La neta ya no comenzamos desde hace rato Pero espero A ver Mira, ahí vienen dos Tres, dos Me los cargo, güey Yo me los cargo, güey Sin problema me los he hecho Es que por algo me dicen Kevin32 Mira, yo agarro esto Dame esto, dame esto No, escucho a alguien conmigo No No Es que alguien su cayó Oye, vete, vete Uy, que te vayas a agarrar con este bien Uy, diosito que te cuide No, 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 no Adiós Adiós No No, era broma Era Uy, que me lo cargué Uy, creo que Uy Juega Juega como pro Piensa como pro Yo soy el guerrero dragón Es broma Es broma Ay, que soy el pro Dios santo, es que me enseñó a jugar Donato, eh ¿Quién, yo? Fuera de bromas Yo tuve clases Es mi kill, perro Y tú eres también mi kill Qué agradable sujeto Yo creo que lo mínimo que puedo hacer es hacerme un baile Lo mínimo que puedo hacer es hacerme un baile Lo mínimo que puedo hacer es hacerme un baile Lo mínimo que puedo... Que escuché a alguien más Que me sudó, eh Me sudó porque escuché a alguien más Podría ser el hombre araña Este... Mi arma Neta Neta Que escuché a alguien más No Escuché a alguien que la tiró a esa No, no, no Yo quería hacer la de brincar y disparar Pero no, no, no Es que no todo se puede hacer en la vida, men No lo sé Tú dime No, 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 no ¿Sabes qué? No, era broma Era broma Espérate Tranquilo MP40, 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 MP40 No tengo MP40 No tiene chaleco, eh No tiene chaleco No, ya se fue a porra Shit, 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 shit ¿Qué es un dúo? Shit, man I am, 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 I am pro You, you, you are a noob Yes, 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 you, you Tell people Lisa, uh, oh shit ¿Dónde está? Yeah, 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 do you, do you, do you can? Ay, espérate No, 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 no No saben qué guarra ¿Soy guarro? Perdónenme, pero aquí es ganar la partida o ganarla Así que vamos por esto también que está disparando con otro Dámela aquí el perro Dámela aquí el perro Lo siento en mis brazos, perro Lo siento ¡Oh! ¡No manches! ¡Súmala como te gusta, miren! ¡Matemáticas, hijo! ¡Oh, es que tiene... ¿Por qué me lo pensé antes? ¡Si tenía una granada! ¡Oh, es que se sincroniza en mis manos! ¡Es complicado, eh! ¡Ay, casi le doy! ¡Casi le doy a la cabecita! ¡Casi le doy a la cabecita! ¿Desde cuándo? ¿Es chaleco el 3? ¡Ay, chaleco el 2! Es que yo así como que estas últimas... ¡Ah! Como que las últimas no me gustan, o sea... ¡Ah! La actualización con la nueva... Con los nuevos iconos Del chaleco y esto O sea, vea, esto parece Minecraft Neta que esto parece Minecraft, o sea... ¡Yo no estoy jugando Minecraft! ¡Ya acabo mi etapa donde... Me pasaba jugando Minecraft todo el día! A ver, yo con... Con que encontrar a... Una... Un MP40 ¿Qué pedo? ¡Ahhh! ¿Yo? ¿Dónde sale esa cosa? A verme, ¿cómo te explico que tengo... AW? ¡Oh! Disculpen... ¡No, no, no! ¡WTF! ¡No! ¡Uy, que no me voy a la cabecita! No, 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 no... Tengo un MP40, no tengo un MP40 ¡Discúlpame! ¿Seré un guarro? ¿Serás un guarro? ¿Seré un no? Yo lo sé Pero voy a ir por un MP40 No, 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 no ¿Dónde está mi león? ¡Allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mueve las nalguitas, Kevin! ¡Mueve las nalguitas, Kevin! ¡No, no, no! ¡No! A verme, ¿cómo te explico? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guachate, guachate, guachate, guachate! ¡Lo que me enseñó Donato! ¡Lo que me enseñó Donato! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Eso no me lo enseñó! ¡La neta! ¡El vato! ¡Mi estrategia! ¡Que el vato subiera así! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Me rodeara! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Él brincaba! ¡Pa! ¡Y yo le daba ahí! ¡La neta! ¡Donato no me enseñó que me ponían a atacar por atrás! ¡Eso sí! ¡La culpa la tiene Donato! ¡De que yo haya muerto! ¡La culpa la tiene Donato! ¡Así que ahora sí! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Si es que les gustó este video! ¡Suscríbanse! ¡Déjenme un like! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!